Con un sencillo pero emotivo acto, la Alcaldía de Piedecuesta exaltará a los mejores estudiantes del 2023, con el fin de incentivarlos a seguir superándose y abrirse campo en el ámbito académico. El municipio va a exaltar el día de mañana a los tres primeros IFES de cada institución educativa, pero los resultados son bastante buenos, las instituciones educativas mejoraron y gracias a ese trabajo que se desarrolló en estos cuatro años, hoy podemos dar unos resultados bastante satisfactorios. Y es que Piedecuesta sigue ratificando su condición de ciudad educadora, gracias al esfuerzo y trabajo de la comunidad educativa, prueba de ello son los excelentes resultados del IFES 2023. Es un trabajo que se debe hacer en equipo, fortaleciendo, trabajar privados, públicos y vinculando a los papás, es bastante satisfactorio hacer ese trabajo con papás, vincularlos a ellos, que sabemos que es una de las metas, uno de los retos bastante significativos y que por supuesto dan resultados. Según la Secretaría de Educación, el próximo viernes culminará el año lectivo en las 18 sedes educativas de carácter público de Piedecuesta.